No me lo creo, se ha tolado la rueda Link, tonto Link, te vas a volver a retrocutar, pero ya verás Ah, es que están mal acobadas estas dos Link De verdad, dios Ya lo tenía y ahora justo te pones ahí Dios mío, Link Me estás haciendo perder el tiempo Ah, contigo, Link No manches Esta vez no me falles, Link, porfa Llevamos casi seis minutos aquí Ay, ¿y ahora qué? Dios La rueda ¿Cómo se atora? Link, ¿qué haces, loco? Dios, 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 Dios Que me caigo, que me caigo, que me caigo, que me caigo Bien Vale, ya sé lo que voy a hacer Lo siento Voy a hacer una trampa Perdón, chicos y chicas Link, Dios Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Link, Dios No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oh, ya sé qué va a hacer Ay, Dios, Link Bueno, al menos ya lo tengo Pero lo voy a volver a repararlo Porque es que, puff Voy a poner así Y la otra también la voy a poner como estaba Ahí Esto así Dios Me estoy Excesando Con esto No les había dicho, chicos Pero en comunidad YouTube Puse que A partir del Día De hoy Te haré dos capítulos de Zelda Diarios, ¿vale? Hasta finalizar la La serie Dios, Link ¿Cómo lo acomodas? Ahora 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 no me falles, Link Porfa Me estás fallando mucho en este episodio Que las anteriores veces Porfa Te lo suplico con amor y queso Link De veras Ahora no me caigas Bien No me falles, Link Dios No, esto no Esto Lo agarro Ya está Dios Qué estrés De verdad Con esto Ay Ay, de veras Ven con mamá Papus Dios 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 Qué sufrimiento Con esta cosa Yo ahora sé Dónde tengo que ir Ay De veras Vamos a hacer una jugada sucia Lo siento, chicos Pero es que Estoy No lo vamos Con esto Lo siento Tenía que agarrar las bombas Para Voy a jugar Sucio Ahora Porque es que Lo siento Agarro bombas Ya saben que las bombas Son las necesarias Para Ganar un fantasma Loаю Te Gracias.